¿Está bien con el papelito de morrón? ¿Está bien con el papelito de morrón? Yo estoy en el teléfono ¿Recuperaron aire? Sí ¿De dónde sacaron el morrón? Una señora pobre, venía caminando con la bolsa, le miré la bolsa y tenía el morrón verde El rojo Porque habíamos ido a un local ¿La señora le dijo llévenlo? No, no, no Después le explicamos para que era el niño Ahí entendió Es verdad que en un momento la teo le amenazaste con traer a tu novio su palo de bengu Y se salga del morrón No, porque se moría de un infarto ahí venía No le quería mostrar tanto, tan rápido No, 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 no ¿De verdad? ¿A que se lo manteniste? Sí, yo me lo voy a morder Te lo vas a morder Te 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 vas a morder Vas a competir con dos mujeres Sos de Villaluro Perder contra dos minas en Villaluro No se perdona, ¿verdad? Siempre se pierde Es un sabio Es un sabio de la calle Uno cree que gana Y las que ganan son ellas Tarde o temprano Uno piensa que a lo mejor Ellas dijeron que sí Y en realidad nosotros dijimos que sí, ¿verdad? O sea, ellas nos levantan a nosotros Ellas dicen cuando sí, cuando no La mujer no tiene al mundo La mujer no tiene al mundo La mujer no tiene al mundo Son los tres participantes Son los tres participantes Ahora, lo que vamos a hacer es armarlos Y vemos quién arranca primero Esto va a ser así, se los explico Vamos a jugar hasta 20 mil pesos El que quede para jugar primero Va a ir sorteando las diferentes preguntas Donde marra Entra el segundo Donde marra el segundo Entra el tercero Y así sucesivamente Es decir Por ejemplo Podés arrancar vos Diga, 18 mil pesos En 19 mil entrar vos y perder Entrar vos en la última Y llevarte las 20 lucas Todo puede pasar ¿Está claro? Van ir entrando y saliendo al juego Cuando no jueguen Tienen que desearle lo peor al compañero ¿Está bien? Eso ya lo dejando Tienes de todo, ¿no? Trajiste todo tipo de gualichos Perfecto Los armamos Y vemos quién arranca primero Perfecto Vamos un momentito